hoy quisiera comenzar compartiendo así sobre lo que es la eucaristía a ver, miremos que es la eucaristía para ustedes ah, un encuentro con Dios, una oración, una sanación, una fiesta, un banquete ¿qué más? Jesús mismo, un regalo, un alimento, recordarlo de la cruz la pasión de nuestro Señor Jesucristo, muy bien, todo eso el culmen de toda oración, el culmen de la vida cristiana la eucaristía tiene algunos símbolos, ¿verdad? hay algunos detalles que nos representan la eucaristía ¿cuáles son esos? ¿cuáles son los símbolos que nosotros utilizamos en la eucaristía? pan, vino, el agua también ajá la palabra también bueno, el sacerdote bueno, todo esto el pan bajado del cielo, dice hermana, ¿verdad? muy bien la mesa la mesa, el altar cada cosa tiene pues su significado, ¿verdad? en este retiro vamos a tratar de ver estos detalles que a veces se nos escapa se nos escapa pero que queremos profundizarlo estos días miremos los más destacados así el pan el pan y el vino el pan el vino se convierte en qué? en el cuerpo y la sangre de Cristo muy bien en el cuerpo y la sangre de Cristo de modo que también tenemos que ver el cuerpo y ese cuerpo de Cristo San Pablo San Juan Bautista lo llamó de esta manera ahí el Cordero de Dios entonces también ahí está el Cordero vamos a mirar la eucaristía desde allá primero como como atrás lo que nos viene a prefigurar miremos pan que representa que nos dice que nos indica ajá pero cuando se convierte pero que el pan pan así pan que le dice pan alimento el Cordero alimento varias cosas verdad pero así así el Cordero así el Cordero que así 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 alimento de modo que tenemos dos cosas que nos hablan de alimento pan y Cordero los dos son alimento y porque la eucaristía tiene pan y Cordero este es el pan vivo bajado del cielo este es el Cordero de Dios porque recuerde que el pueblo de los orígenes de que se alimentaba o cual era el trabajo trabajaba para comer y que comía de que se alimentaba uno trabajaba en el campo sembrando la semilla que son los agrícola un grupo pero había otro grupo que no trabajaba la agricultura trabajaba trabajaba con los animales que nosotros lo llamamos ahorita porque lo que nosotros conocemos la ganadería la ganadería tráendolo a nuestro a nuestro tiempo es la agricultura y la ganadería Dios utiliza las dos el pan y el cordero como alimento para demostrar que viene alimentar a los dos grupos grandes de la humanidad los agricultores y los ganaderos los que se alimentan de productos de la tierra y los que son comelones de carne viene alimentar los dos grupos por eso entonces ya miramos que el pan tiene un significado alimento y el cordero también tiene un primer significado alimento el que es vegetariano tiene el pan y el que no es vegetariano tiene el cordero y quien no lo da Dios ahí comienza ahí comienza a ya a proyectarse un poquito lo que sería lo de la Eucaristía una nubecita ya lo leo para mostrar lo que sería la Eucaristía pero también tenemos el vino usted puede comer y no beber no hay que comer y hay que beber comer y beber pero algo curioso algo curioso el pan que utilizamos en la Eucaristía son panes sin levadura que serían panes así el cordero que comemos o que alimenta uno decía por allá para que servía también para el sacrificio y resulta que los panes así tenía un significado era de aquella la primera cuando cuando les daba salían los brotes de la semilla la espiga y la espiga se hacía una fiesta porque ya comenzaba a verse los frutos y era lo especial para Dios agradecido con Dios entonces se comía pan sin levadura era algo especial para Dios ajá y el otro caso era el cordero que era un sacrificio y para quien era el sacrificio para Dios entonces los panes el alimento el alimento que estamos comiendo no es cualquier alimento simplemente es un alimento si es por el pan es un alimento que se le ofrecía a Dios era en fiesta Dios y si vamos por la carne el cordero que también era ofrecido a Dios y si no vamos por la bebida no nos vamos con el agua sino nos vamos con el vino porque el vino también tiene un significado primero porque en aquel tiempo y en esos lugares había bastante vino trabajaba con la uva pero además porque el vino era considerado bebida de los dioses era una bebida espe no sé si recuerda una vez que Jesús fue por allá una boda si si recuerda si estaba cuando eso yo no recuerdo yo no estaba cuando eso pero me contaron en la boda de Cana y Jesús convirtió el agua en vino y alguien dijo han dejado el mejor vino para para el último para después el mejor vino el mejor vino era entonces era la bebida divina de los dioses pero que los hombres cuando iban a celebrar y cuando iban a entrar en sintonía con ese dios pues también bebían de ese de ese vino entonces tenemos el pan tenemos el cordero y tenemos el vino ya más o menos nos vamos ubicando un poquito lo que sería mirando allá lo que representa para nosotros los símbolos de la Eucaristía tenemos que mirar la maqueta del edificio que vamos a construir una persona cuando va a construir un edificio primero hace la la maqueta la maqueta primero no la maqueta y después que hace la maqueta hace el edificio y donde va a vivir en la maqueta o en el edificio porque la maqueta no sirve para vivir sino es allí donde se se representa pero donde usted va a vivir es cuando esto ya se haga realidad el antiguo testamento en la maqueta de lo que será el nuevo testamento nosotros no vamos a vivir en la maqueta nosotros vamos a vivir en el edificio en la quinta a no ser que usted quiera vivir en la maqueta se da la libertad pero no va a vivir en el edificio entonces tenemos que ver esa maqueta que está representada allí y luego vamos a ver lo que se realiza por eso yo quisiera ver la Eucaristía desde el Antiguo Testamento un poquito y luego en el Nuevo Testamento otro poquito lo que allí va a simbolizar ustedes escucharon la narración de la creación del libro del genio si ustedes lo saben vamos a buscarlo la creación hoy yo voy a voy a a tener la osadía de leer yo y no dejarlo leer a ustedes le voy a dar la cita a la iglesia vamos a leer el genio donde narra la creación del hombre eso está en el genio capítulo dos quiero tomarlo desde el versículo siete dice así o si alguno también me quiere ayudar hay otro micrófono me va ayudando para que no se escuche solamente la voz mía si hay otro que quiere ayudarme puede pararse ya en el micrófono para que se escuche uno o dos yo voy a dar la cita y me van acompañando a ver no todos sino uno o dos más nada leo versículo siete entonces ya ve Dios formó al hombre con polvo del suelo insuflo en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente lo creo ahora pongo que después que Dios creó al hombre se preocupa de él pero que lo primero que Dios detecta del hombre que el hombre necesita que lo primero de lo cual Dios se preocupa del hombre vamos a ver el versículo ocho luego plantó ya ve Dios un jardín en el edén al oriente donde colocó el hombre que había formado versículo nueve ya ve Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer lo primero que a Dios le preocupa del hombre cuando lo termina de crear es Dios quiere alimentarlo Dios quiere alimentarlo esto no es que Dios a lo último es que Dios se preocupa no, no lo primerito a ver dice este animalito vamos a alimentarlo va a criar gallinas y la comida va a criar y la comida no, claro es una comparación muy pero pero es la realidad para que me entiendan en creación ¿verdad? en castellano Dios entonces forma al hombre y dice y la comida lo primero que Dios se preocupa del hombre es la comida en la creación en el antiguo en la maqueta vamos una vez mirando el edificio un poquito la nueva creación el hombre nuevo creado según Cristo el antiguo ahora el nuevo Adán cuando Dios recrea al hombre le da un nuevo nacimiento acaso no dijo Jesús el que no nace de nuevo ¿se acuerdan? un nuevo nacimiento le doy le doy le doy